Echa agua a lo que inunda Bueno, pues el lunes amanece molón Tenemos una visita a un proyecto que hicimos Que es el CEU Porque la constructora que hizo el encuentro con el suelo Tiene un problema y tienen que impermeabilizar todo Y nos tienen que levantar todo el canalón del jardín De ahí tengo que ir a recoger unos papeles Y de ahí nos vamos a otro proyecto de Raúl Garzón Que estamos haciendo su primer mantenimiento Y como es un cliente muy especial Quiero estar yo y quiero Quiero ver cómo va aquello Está muy bonito el jardín Lo que pasa es que vamos a arrancar una cosa Porque no me gusta cómo ha crecido Una pequeña replantadita Y ya está Y así vamos a estar toda la mañana O sea que hoy, bueno Lunes Bueno, pues vamos al CEU Que es un proyecto que hicimos para la universidad privada A ver un segundo, me meto por aquí Y es un proyecto que se hizo para Tomás Amad y Pablo Velda Son dos arquitectos buenísimos de la comunidad valenciana A Tomás le tengo especial cariño Porque es una persona especial Es un tío súper creativo Es un tío brillante Y luego tiene una calidad humana excepcional O sea, es de los pocos clientes que puedes decir que también son amigos Un tío muy exigente Con el que trabajo muy a gusto Y bueno, pues nos encargaron el CEU Ahí conocimos a Francisco Sánchez Que es el director E hicimos un proyecto muy molón La idea de Tomás era hacer un jardín vertical No al uso Diferente con un proyecto así tipo patchwork El proyecto ha quedado espectacular Y ahora vamos a ver con los de Esclápez Que son los que impermeabilizaron Hay un pequeño problema de impermeabilización Que no tiene que ver con el jardín vertical Pero a la hora de resolverlo Afecta al jardín vertical Porque tenemos que modificar un tema de unas canaletas Entonces nos vamos a coordinar Para ver de qué manera Ellos pueden hacer la impermeabilización de ese muro Que no se hizo correctamente Sin que afecte al jardín vertical Entonces para eso hay que parar el riego temporalmente Y tengo que hacer una serie de cosas Y vamos a hacerlo pues para que Para que el jardín vertical sufra lo menos posible Y nuestro cliente pues también sufra lo menos posible Esa reunión pues la vamos a tener ahora Y vamos a ver cómo nos coordinamos Para poder resolver este tipo de conflictos Que a veces pasan en las obras Fíjate que es un proyecto que ya lo terminamos hace un año Pero ahora con las lluvias pues sabéis que había Una parte de un muro que no estaba impermeabilizado Y bueno pues hay que desplazar una cosa y tal Pero el jardín vertical como podréis ver Dentro de un momento está espectacular Y eso que es invierno Y que no es el momento propicio Para ver un muro de este tipo Así que nada Una cosita más En mi ruta del lunes ¡Suscríbete! 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 Cabezas pensantes Yo no tengo la idea clara Pero bueno vamos a dejarles pensar a ellos ¡Ahí está! ¡Ahí está! ya me he salido con la mía, era lo que yo decía lo que pasa es que son procesos que tienes que escuchar a la gente que todo el mundo aporte ideas el brainstorming para el final esto pertenece a Elche son patrimonio de la humanidad Elche es la ciudad española con más palmeras que hay y esto tiene una influencia árabe tremenda, todas estas palmeras las plantaron los árabes porque las usaban para hacer huertos, cumplían doble función primero hacían huertos de dátiles con las palmeras y segundo como es una zona que hay una incidencia del sol muy fuerte, los árabes plantaban en semisombra entonces las palmeras proporcionaban la cobertura que necesitan otro tipo de plantas para hacer cultivos más nobles y con menos consumo de agua ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? la arriba de mostera una arriba de mostera de tejado muy bien insiste, ¿vale? ¿ya? zona ahí limpia zona ahí limpia zona de abajo de los rete a fondo de escape toda la entación encima zona de aquí más escape todas las puntas del lecho de recortar ya sé quién eres el lleva aquí ¿yo qué te he dicho? vale, te sigo explicando He recortado de leche todo lo que había seco y aquí tendría que meterle a escala en lo que estaba muy mal en el espati. Había falta a escala de la manchita esa. ¿Esto es madera o esto es...? Creo que es tipo así como madera, sí. Mira a ver si el filodendro y el helecho, lo más probable es que el helecho se haya montado en el filodendro. Para que no tenga mosquitos tienes que meterle a mano por debajo porque todo esto está muerto. Entonces poco a poco para no atraer el helecho, todo lo muerto lo vas sacando. Esto tiene un paenón, ¿sabes? Nos tiremos pincón a ver el tono. A ver, tiqui tiquití, tiqui tiquití. Espectaculo, tío. Si es que le tengo una limpieza que te diga el chaval que me tiraba aquí 10 minutos 15, Nacho. Y todos los interiores, mira, no hay ninguna hoja seca. Todas. Importante luego que no se quede el helecho con las hojas... ¿Esa parte de ahí lo ves? Todo limpio. Lo mejor para no manchar, empiezas de arriba. Tú levantas un poquito con cariño, ves que tienes un palmo, pues le quitas un palmo. Lo vuelves a levantar, que tienes otro poquito, o lo vuelves a hacer. Intenta siempre pues eso. Bueno, pues nada, una cosita más. Ya vamos a la oficina. Otro problema solucionado por la administración solana. Sí, bueno, con cositas diarias. Y en medio de los proyectos de jardinería tradicional, los proyectos que hacemos para otros alumnos. Ahora mismo estamos ayudando unos alumnos de Málaga, que van a hacer su primer proyecto, su bebé, que es un jardín de 100 metros cuadrados. Son unos máquinas los tíos. Y bueno, pues ahí andamos echándoles una mano para asegurarnos de que su primer proyecto les salga bien, les salgan los números y todo funcione correctamente. A partir de ahí, pues ellos ya podrán volar solos. Normalmente en el primer proyecto siempre les echamos una mano. Sobre todo cuando son proyectos grandes y tal, porque bueno, aunque el curso le da toda la información y sale todo, no es lo mismo eso que ponerlo en práctica cuando es un proyecto real, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso estamos nosotros, para darle la absoluta seguridad al alumno de que el proyecto que va a hacer, pues no se la va a jugar, ¿no? Y da mucho gusto, tío, ver el éxito que tienen los demás y que los proyectos salgan bien. Es muy bueno, la verdad es que es muy gratificante. Es gratificante hacer los tuyos, pero te diría que casi es más gratificante que tienes un alumno que se está esforzando y que hace su primer proyecto y tal, y echarle una mano para asegurarte que sea un 100% de éxito, ¿no? Ya te digo, si alguien me hubiera hecho una mano en mis inicios, hubiera dado un dedo, solamente por eso. Así que entiendo la carga y responsabilidad que supone hacer proyectos, sobre todo proyectos grandes, donde ya hay dinerete metido, mucho dinerete, y asegurarnos de que la economía de nuestro alumno funcione, pues creo que es parte de nuestro trabajo.